El día de hoy Solía somiar en la llacuna, a la nuestra casa al costado del Bel Roury, con él. Va a jurar no volver a este lugar en el cual tan feliz va ser. Y en torne ahora, una vez y otra vez. El más sagrado que nunca pueda construir una madre, está ahora, haciendo cendres. El temps, que no sembla curar res, sinó agretjar encara més les ferides, em fa perdre la raó. Escolta la seua veu, surant-te la boira, cridant-me. En cada raó d'aquest lloc, els remordiments, em torturen l'ànima. Sent el buit que va deixar. Sent que no vaig ser la que ell mereixia. Sent que no vaig ser una bona mare. No, no. No, 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 no.